Óyeme, tú que estás luchando contra la obesidad para alcanzar un peso saludable, en el Instituto de Cirugía Avanzada y Control de Obesidad del Centro Médico Menonita Calley se encuentra la doctora Ana Santos, la más prestigiosa cirujana bariátrica de Puerto Rico con más de 20 años de experiencia y sobre 4,000 exitosos procedimientos realizados, entre ellos Manga Gástrica, Bypass Gástrico y Banda Gástrica. Decídete por tu salud. Llama ahora mismo 787, busca información, 738-8084 y coordina tu cita usando el código EXPERTOS. Si de bariatría se trata, los expertos están en el sistema de salud Menonita. Yo voy a una pausa, pero vengo ya desde Puerto Rico Gana. Vengo rápido. Con Ale, DJ y con Gana, Gana.